¡Gracias! 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 Recuperaba la pelota otra vez. ¡Se viene con la pelota! ¡Gracias! 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 Pasa Nieto. A ver ¿donde chegará el envido señores!? Falta… Ha tiro libre para… Oh, buena jugada, ¿eh? Buena jugada, excelente. ¡ новых y sentence. Señores, señores. ¡Oh! ¡Qué chica que estuvo, eh! ¡Qué chica que estuvo! ¡Ah, buena! ¡Muy buena! Se viene por adentro. En este 8 tenemos... ¿Verdad? ...media hora, eh. Ya. Pasó Rullo ya. Exactamente. La pierde Eduardo. Recuperaba la pelota otra vez. Dale, que es la última en el mitad en el banco de suplentes. ¡Verdad! 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 Se busca la pelota y la tirata. Señoras y señores, final. Con la pantalla de Taysaport. Señores, segundos 10 con más. Estamos con los segundos que hay 5 minutos. En el martes, a las 19 horas, que salimos haciendo ruedas a Chicago. Una canista de Chicago sobre esta patada. Bien, mi recuerdo. Siempre con mi mara libre. Voy a encontrarte como viene mi locura. Yo soy el verde porque no tengo amargura. No me pido la pena. No me pido la pena. 14 minutos tenemos por la pantalla de Taysaport. Una ponchón de torneos. A lo poco la mano dice el árbitro. Habrá ciro libre de parra. Y lo comieron bien. Y lo comieron bien. No me pido, no me pido la pena. ¡Gracias! 45 ya. Señores, se salva otra vez. Lo más tiene que haber. Algo más tiene que pasar. Yo creo que ganó 45, mi estimado. Ceballos lo debe terminar. Hace rato que se terminó este partido. Estamos en 45 ya. ¡Encare, va! ¡Encare! ¡Atención, señores! ¡Llega al centro! ¡Aunos los penales! Quien quedaba bien en la capa de los diarios. ¡Aunos los penales! Quien será mañana en la capa de los diarios. ¡Primero de la serie! ¡Atención, señores! ¡Atención, señores! ¡A ver qué hace! ¡Atención, señores! ¡A ver qué hace! ¡Atención, señores! ¡Atención, señores! Y va a dar más Como lo aguantamos Russo, el relator de acá al final A ver ¡Palo, palo, palo! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Pero cómo puede ser! ¡Pero viste lo que hizo! ¡No te hace muchacho! ¡No te lo hicieron! ¡Fuera! ¡Afuera! ¡Palo, palo, palo! ¡Afuera, afuera! ¡Afuera! Atención, señores A ver qué hace ¿Qué hace, muchachos? ¿Qué tiene que ser? ¡Afuera, afuera! ¡Afuera! 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 ¡Afuera!